¡Este! ¡Alto! ¡Banderas! ¡Este! ¡Alto! ¡Banderas! ¡Due entre está abierto! ¡Siga! 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 ¡Alto! ¡Un punto blanco! ¡Alto! ¡Esta! ¡Un punto blanco! ¡Este! ¡Alto! ¡Bien Brasil! ¡Con el dorso Brasil! ¡Alto! ¡Alto! ¿Qué marca? Una cara sentada. Abajo. Una nube la cara. ¡Un punto blanco! ¡Férica! ¿Tiene su problema? ¡Alto! Los semidragones que se alientan y abren todos los guardias. ¡Vente! ¡Alto! ¡Un punto blanco! ¡Vente! ¡Alto! ¡Un punto blanco! ¡Vente! ¡Alto! ¡Con el dominón! ¡Eso! ¡Alto! ¡Alto! ¡Bandera! ¡Juntos largos! ¡Vente! ¡Alto! ¡Bandera!